Hola Hola ¿Cómo están? Espero que andemos bien el día de hoy Espero que andemos bien el día de hoy ¡Herno! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ah verdad culero, me hubiera pegado un poco más a la pared Pero, tan siquiera le corrieron a aquellos Chueve, 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 chueve Chueve, chueve 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 De nada le sirvió Madre mía Andan, andan rus, andan rus Y mi equipo No 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 ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Qué pido! ¡Aaa! ¡Qué mamo! ¡Qué mamo! Voy a cambiar de arma Seis horas y media después Ocho TM y un minuto Ok Así de volada Armando un arma ¡Aaaaaaaaaa! Es un juego bocoso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Te vas a ver changuito Vámonos con todo ¡Vamos! 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 Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor ¡Vamos! No! MAM Que pido Nos estan dando una rastriza machique Que pavo No mami, ni la mitad Cómo que yo ni les atino Ok Ok No Comen No Se pasan de lanza O No 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 ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ah, está acá adentro, güey! ¡Está acá adentro! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¿Dónde vergas están, güey? ¡No más! ¡No más! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡No más! ¡Ah! Gracias por ver el video.